Música 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 Buenos días, a no perder la costumbre Música 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 Hola amiguitos, muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Yo también estoy muy de raquete bien y muy contento de estar aquí un día más con todos nosotros para disfrutar de nuestras aventuras, claro que sí Ah, hoy quería lo primero saludar a alguien que se me olvidó ayer, quería saludar a Sier, hola Sier Sí, de la regaliz, ¿cómo estás? Que ayer se me olvidó avisarte, saludarte, pero hoy te saludo el primero Y también quería saludar a Ilenia, que es la hermana de Ángel, que también se me olvidó saludarla ayer Hola Ilenia, ¿qué tal? Sí, y a Ana, a ver, Ana, ¿dónde está Ana? Que hoy es su cumpleaños ¿Pero dónde está Ana? Ana levanta una mano que no te veo, así, hola Cumple 10 años, así es que muchas felicidades, Ana También a Nayara, y a Raúl, y a Inoa, hola a todos Ah, bueno, y a mis amiguitos, por supuesto, Ahmed, Mohamed, Ayuz, hola Ayuz, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Adrián, que andará por ahí, hola Adrián También quería saludar a Nuria y a Hugo Hola a los dos, ah, y a mis amiguitos de Polanco, por supuesto, a Sara A Marta y a Daniel, hola a los tres, bueno, y a todos, a todos, ya sabéis que os mando un saludo muy fuerte a todos, todos, todos Bueno amigos, pues, la aventura de hoy, nos vamos a ir en esta aventura a la India Y supongo que, aunque vayamos a la India, vosotros vais a acompañarme para ayudarme cuando me haga falta, ¿verdad que sí, amigos? Claro que sí, porque en esta aventura de hoy va a venir la bruja y voy a necesitar mucha ayuda de todos vosotros ¿Qué pasa? ¿Por qué gritáis? Sí, la bruja, la bruja ciliaca va a venir en esta aventura, como os decía Y voy a necesitar que todos me ayudéis Pero, ¿por qué gritáis? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que está la bruja dónde? Ahí ¿Aquí? ¿Ahora? No, hombre, no, os habéis confundido ¿Cómo va a venir la bruja si todavía no ha empezado la función? No, hombre, no Lo que os decía, que en esta aventura va a venir ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué pasa? Otra vez la bruja Vamos a ver, ¿por dónde decís que estaba? Ah, vale, pues voy a ver Bueno, ciliaca, ya puedes salir a saludar a los niños si quieres Venga, puedes salir que no voy a hacerte nada ¿Qué? ¿Pero, pero qué pasa ahora? ¿Por dónde está? Ah, por ahí Venga, ciliaca, puedes salir tranquilamente que ahora no tengo las tacas Nada, no se asoma, ¿eh? Pues eso es señal de que quiero hacer algo malo Porque si no, no le haría tanto miedo enfrentarse conmigo Eh, ciliaca, ¿quieres salir? ¿Sí o no? Caramba, ya me está cansando con tanto jugar al escondite Ahora veréis cómo la encuentro Voy a abrir el telón y así no podrá esconderse Eso es Y ya no me cogerá desprevenido Ahora veréis Ajá, ajá, ajá Aquí estoy ya con la espalda Bueno, pues ahora a ver dónde está la bruja Aquí estoy, me quedé trece Pero, 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 oiga, oiga, oiga Pero por qué me queda usted ese quieta A ti sí que te voy a dejar quieto, me quedé trece Y no puedes defenderte ¿Por qué no quiero defenderme? No te caí Toma, toma, te da la cabeza Toma, toma, toma Con mi cabeza aquí a ver No te dejo la cabeza Toma, toma, toma Ella, ya está Dormida Pero qué manía le ha entrado a esta bruja por atacarme así sin más, ni más, eh Además, además es tonta porque ya sabe que siempre acaba cobrando ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que se ha levantado? Sí Vaya, vaya, vaya ¿Estáis seguros de que se ha levantado? Sí No creo que tenga ganas de que la salgan unos cuantos tuchones Ya, ¿se ha levantado otra vez? Sí Pues debe haber sido muy poquito porque no me ha dado tiempo ni a volverme No, claro Ahora ya sabe que tengo la estaca y ya no volverá a levantarse Así es que puedo marcharme tranquilamente ¡Toma! ¡Toma! ¡Que no me siga! ¡Qué manía, eh! Está visto que la bruja no quiere que os diga cómo se llama la función Pero bueno Ahora sí que me parece que está bien dormido Voy a ver si es posible que os cuente al... ¡Aaah! ¡Carri, carri, carri, carri! ¡Anda! Ese es Garrafito ¡Gorbolito! ¡Gorbolito! ¡Estás ahí! ¡Sí, hermanito! ¡Aquí estoy! ¿Qué le pasará? Viene corriendo Bueno, no sé si conocéis a Garrafito Garrafito es mi hermano gemelo ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que es un hermano gemelo? Pues es un hermano que es exactamente igual que yo Sí, yo creo que le ha gustado Y luchar contra la gente mala conmigo Además, como somos iguales y nos parecemos tanto Pues solemos divertirnos mucho haciendo jugar retas a la bruja y al ogro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hermanito! ¡Ay! Menos mal que te he encontrado Pero, pero, ¿qué pasa? ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal estáis? ¡Caramba! ¡La bruja! ¿Pero qué hace aquí, cidiosa? Está, está durmiendo ¿Durmiendo? Bueno, es que se puso muy pesada y no tuve más remedio que dormirla ¿Pero qué haces aquí? Bueno, pues verás, es que es una carta Una carta que acaba de llegar con mucha urgencia ¿Y qué dices? Pues léela tú mismo Es de la India ¡Muy duro! Ay, es que así no puedo leer Espera que déjela esta Así Sí, sí, es mejor A ver, a ver, a ver Querido Gorgorito Soy la princesa Lirio Blanco ¡Ah! Eso ya es otra cosa Claro, hombre ¿Cómo va a llamarse una princesa huevo duro? Bueno, bueno Calla Vamos a ver qué dice Soy la princesa Lirio Blanco Hija del emperador de la India Yo tengo muchas... Pero ahora resulta que mi elefante Trompito Ha desaparecido Todos los servidores de palacio Han salido en su busca Pero nadie ha conseguido encontrarlo hasta ahora Creo que si Trompito me aparece Me moriré de tristeza Pobre princesita Y pobre Trompito ¿Qué habrá sido de él? Pues, pues habrá escapado O lo habrán robado Si es tan listo como dice esta carta Bueno, voy a seguir Mi padre, el emperador Ha ofrecido una gran recompensa A quien traiga de nuevo a mi elefante Pero yo estoy segura De que únicamente tú Gorgorito Serás capaz de encontrarlo ¿Quieres venir a buscarlo? ¿A la India? ¿Y por qué no? ¿Se trata de ayudar a la princesa huevo duro? Lirio Blanco Es verdad, Lirio Blanco Bueno, pues Se llame como se llame la princesa La princesa está triste Y necesita nuestra ayuda ¿Nuestra? Naturalmente Tú tienes que venir conmigo ¿Yo? ¿Yo iré a la India? Claro que sí A la India Bueno No me vendrá mal un poco de ejercicio Hace mucho tiempo Que no voy a espacar Aquí no hay que dar espacajes, hermanito Solo se trata de buscar un elefante Bueno ¿Quién sabe lo que puede pasar? Pues tienes razón ¿Entonces qué? ¿Estás decidido a venir, sí o no? Claro, creo que sí En tu torpita ¡A la India! Lo he oído todo Sí, creo que no debo desaprovechar esta pasión para hacerme rica La gorgorito que hace mala cosa Pero si además le ayuda a su hermano garrafito Peor todavía Bueno, también en cambio me ayudarán esos niños ¿Verdad que sí? Dice que no hay que dar espacios No es igual Ahora no puedo perder el tiempo discutiendo con vosotros Debo seguir de cerca a esos dos hermanitos ¡A la India! ¡A la India! Si se enteran que he sido yo el que lo ha robado Son capaces de enterrarme y hacerme picharrón Bueno, no creo que se note por qué esta ciudad está llena de gente Que va con elefantes por la calle Y el puerco es no el estábulo Voy a ver si puedo pasar esa pérdida En fin, traeré a la India ¿Qué es, ropeta? Ven aquí Vamos, ni manuchos Ven aquí Vamos a dar un paseíto en barco Dale, mira que es cabezota ¿No quieres? Pues tendrás que venir a la puerta No me importa que te resistas Si tú eres cabezota Yo lo sé mucho más Y te arrancaré la tonta como no quieras caminar Vamos, venga Eso Muy bien Así Aunque sea despacito Lo importante es que vayamos avanzando Aquí al puerco Eso Muy bien Muy bien ¿Ves cómo no cuesta trabajo? ¡Eh, eh! ¡Para, para, 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 para! ¡Qué horror! ¡Para, para! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de tirar! Bueno, pues si no quieres por las buenas Te llevaré por las malas A ver ¿Dónde he puesto la cuerda? Ah, sí Ahí, ahí está la cuerda Voy, voy a correr Ahora, a verás Algo, que paliza me ha dado Por lo menos Por lo menos Me ha arrastrado 32 kilómetros Ah, pero Pero no me doy por vencido Yo tengo que llevar a este elefante Hasta el puerto Anda ¡Qué veo! ¡Gorgorito! Sí, 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 sí Ese que viene hacia aquí Es Gorgorito Oh, lo que me faltaba ¿Qué estará haciendo ese niño en la India? Seguro Seguro que está relacionado Con la desaparición de este animal Oh, no, no, no No puede verme No tiene que verme Bueno Ni a mí Ni al elefante Sí, claro Pero ¿Cómo cruzo yo Aquí hasta el puerto Con el elefante? Imposible Ah, ya sé Voy a disfrazarme Eso es Voy a ponerme un turbante en la cabeza De esos que llevan los paquires Y así Gorgorito no me reconocerá Eso es Voy, voy, voy corriendo a disfrazar Ah, ah Y vosotros, niños No le digáis a ese mequetrefe Que estoy yo por aquí, ¿eh? No, 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 no No quiero que se lo digáis Y tampoco quiero que le digáis Que he sido yo El que ha robado el elefante, ¿eh? Pero bueno Por lo menos no le digáis Que voy a disfrazarme De encantador de serpientes No se lo vais a decir ¿Verdad que no? No, 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 no He dicho que no Que no Cuidado que ya está aquí Voy a disfrazarme Maracito ha ido a recorrer la ciudad Por el otro lado Para ver si encuentra alguna pista Oye ¿Vosotros habéis visto por aquí Algún ladrón de elefante? Sí Sí A ver, a ver, a ver, a ver Decís ¿Habéis visto a alguien Que pueda haber robado El elefante de la princesa? Vaya, vaya, vaya Oye ¿Quién es ese ladrón? El ojo ¿Quién es? El ojo